¡Suscríbete al canal! Ah, perdón, perdón. Yo soy representante de Artista, manager exclusivo de Estrellas. Yo les garantizo que hoy mismo les consigo un contrato para grabar un disco. Ya lo escuché alguna vez antes. Los mejores lugares para hacer recitales en todo el país, ¿eh? Y cuando empecemos la guía... ¿Sabes lo que pasa? Esto nosotros lo hacemos de hobby. Para ganar mina. Claro, mirá. Disculpadme, ¿viste? Pero... Mi vocación es el automóvil. ¿Eh, Becerra? Sí, ¿qué pasa? Llegó el momento de medirnos en las pistas. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Por favor, Cassini. Me parece que vos te olvidaste que gané varios campeonatos, ¿no? Mirá, Becerra, te pido por favor que no te hagas el canchero. Está bien, yo solamente gané uno. Pero por favor no te descuides en ninguna curva, porque te voy a hacer pasar un papelón delante de toda esta gente. Y no me gustaría, gordí. Ah, ¿sí? No. Bueno, estás un poquito agrandada, Cassini. ¿Qué parece? Te fijaste si entrás, porque me parece que vas a necesitar un talle más grande, ¿no? Mirá, yo te voy a decir solamente una cosita. ¿Qué? No te voy a dejar ganar porque te amé. Esto es otra cosa. Lo mismo digo. Cuídate. Cuídate vos, mi amor. O sea, que se ve bien. De acá arriba mucho mejor que de abajo. Es la primera vez que subo. Estoy muy contento de estar aquí. Mirá, Ceballos, ya que te vas a quedar, me haces un favor. ¿Qué te pasa? Mirá, me siento muy mal y tengo que ir al baño. Por favor. Vos, qué cara que tenés, güey. Cubrime. ¿Cómo me vas a pedir que lo cubra? ¿A usted con mi cuerpo que lo vaya a cubrir? No, que nos pueden ver de todos lados. No, no, te pido que relates la carrera. No doy más. Tengo que irme al baño. ¿Cómo que relate la carrera? Que yo relate la carrera. Relator, venga acá, por favor. No puede abandonar su puesto al combate. Relator. Relator, venga acá, por favor. Estimado público argentino y latinoamericano, todo les está hablando Oscar Américo Ceballos, mecánico de automotriz y también ahora arquetipo genial del muchacho chileno, recién verga. ¿Qué es mi padre, eh? Cidencial del mensaje de América. Ahora estoy también como relator de carrera de Kose. Ahí, 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 ahí ha largado la carrera ya. Ya ha largado la carrera, señores y señores y también niños también. Aprovecho la ocasión para mandarle un saludo al niño severiano también. Todo el autónomo me ha escuchado, piñón, me gusta. ¿Cómo viene? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Galonda! ¡Vamos! ¡Galonda! 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 ¡Vamos, Santiago! Ya, señores y señores, estamos entrando ya en la parte de la curva, que no sé cómo se llama esa curva. Hay un nombre famoso que ahora no recuerdo, un automovilista que parece que se sacó la cresta a una vuelta ahí con un coche que estaba en mal estado. ¡Galonda! 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 ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Galonda! 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 ¡Por favor, podemos terminar el programa sin gritar! ¡Sofía tiene razón, Che! ¡Ganó, ganó! ¡Ganó! ¡Santemos y listo! ¿Pero qué decís, Anabella? ¿No ves que mi nena ganó justo en la recta final? ¿Cómo? ¿Cómo? Tranquila. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué te parece si arreglamos esto con un empate? ¡Mase! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos!